La fiesta patronal de la Florida, así como las fiestas tradicionales del país, es un conjunto de costumbres y tradiciones. La fiesta patronal de la Florida, desde nuestra antigüedad, los antepasados rendían tributo a sus dioses, con la conquista de América, llegada de los españoles. Las costumbres se han modificado, un ejemplo muy relevante, es la cuestión religiosa, dejamos de creer en los dioses de la naturaleza, sol, luna, tierra, etc. Ahora ya no se sacrifican personas para ofrecer el corazón a los dioses. La transformación hizo que ahora creamos en imágenes y tener un solo dios. A pesar del transcurso del tiempo, México es uno de los países que aún conservan la mayoría de sus costumbres y tradiciones. Con la globalización, el desarrollo tecnológico y muchas otras cosas más, han causado que dejemos de preservar nuestra cultura como pueblo indígena y sus costumbres tales como nuestra lengua materna ñañú. La gastronomía, juegos tradicionales, jaripeo, rayuela, tiro al gallo con resultera, carrera de caballos, danza, religión y dejar el gusto por las fiestas tradicionales dedicadas a las imágenes, con el fin de rendirle homenaje o tributo. Los rituales ya son poco interesantes para muchos. Ahora los rituales se hacen con flores, peladoras e incensador. Se ha dejado de adorar a antiguos dioses, ahora para rendir culto a un solo dios y a los patronos, producto del sincretismo entre las creencias antiguas y conquistadoras. Santa Rosa de Lima, 1586-1617. Una monja mística peruana, primera religiosa americana, canonizada por la Iglesia Católica. Su verdadero nombre, Isabel Flores de Olivia, nació el 20 de abril de 1586, hija de un puertorriqueño y una limeña. Pero pronto comenzó a ser llamada rosa, debido a su belleza. Y con dicho nombre, recibió el Sacramento de la Confirmación en 1597, por Toribio de Macrovejo, arciobispo de Lima, desde 1579. Su vida mongil comenzó en 1606, año en que ella ingresó a la Orden Terciaria de los Domínicos. A partir de ese momento y en adelante, se dedicó a la plenitud, a la contemplación, a la oración, la mortificación y la penitencia. Actividades que parece ser la condujeron a alcanzar frecuentes éxtasis místicos. Ella reservó gran parte de su vida para cuidar física y espiritualmente a los enfermos y a los niños en su propia casa. Falleció el 24 de agosto de 1617. Fue beatificada en 1668 por el Papa Clemente IV, quien un año más tarde la nombró patrona de Lima y del Perú. Fue nombrada patrona de América y Filipinas en 1670 y canonizada en 1671 por el Papa Clemente V. Y su festividad se celebra el 30 de agosto. Suavemente te inflamó, suavemente te inflamó, gloria a ti, rosa bendita, del Perú radiante estrella. ¡Flor de los cielos más bella que la flor de Jericó! ¡Flor de los cielos más bella que la flor de Jericó! Amén.